Bueno, muy buenas noches, tengan todos y todas, estimados colegas, bienvenidos a este segundo webinar del año, que tiene como nombre el papel del farmacéutico en la seguridad del paciente, un análisis desde la perspectiva jurídica y clínica, es parte de este webinar del plan de educación farmacéutica continua, le saluda a la doctora Yajaira Quesada, coordinadora de la unidad de estandarización del ejercicio profesional y bueno, el día de hoy me voy a permitir hacer una breve introducción para posteriormente mencionarles un poco el propósito de esta actividad, cuáles son algunos aspectos generales y quiénes son nuestros expositores del día de hoy. La Organización Mundial de la Salud señala que la seguridad del paciente es definida como la ausencia de daños prevenibles para el paciente durante el proceso de atención en salud y la reducción del riesgo de daños innecesarios asociados con la atención a la salud a un mínimo aceptable. En este sentido, desde los servicios de farmacia, la seguridad de los medicamentos es un componente importante de la seguridad del paciente y abarca la prevención de los errores de medicación y los daños relacionados con la medicación. Al respecto, la Federación Internacional Farmacéutica en el año 2020 promulgó una declaratoria de política sobre el papel del farmacéutico en la promoción de la seguridad del paciente y declara como parte de los compromisos de sus organizaciones miembros el elaborar e impartir programas de educación permanente sobre la seguridad de los pacientes para los farmacéuticos en ejercicio. De ahí que el propósito del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica es el haber desarrollado o desarrollar ese tipo de programas y webinars con el propósito de enfocar el ejercicio profesional farmacéutico nacional a las tendencias internacionales. El objetivo de esta actividad entonces va a ser analizar las iniciativas mundiales a favor de la seguridad del paciente desde un marco jurídico y clínico, reconociendo el papel del farmacéutico en la seguridad del paciente como un elemento clave para una correcta atención farmacéutica. Algunos aspectos generales de esta actividad es señalar y destacar que esta actividad es reconocida en el sistema de recertificación profesional farmacéutica, que el envío del certificado se realizará al correo electrónico por el cual usted se registró a esta actividad y siempre y cuando esté en el cien por ciento de la actividad conectado. Al final estaremos realizando una encuesta de calidad para que nos ayude a responderla, no tomará mucho tiempo, pero sí nos ayudará a mejorar siempre las actividades educativas. Sin más preámbulo me voy a permitir presentar a nuestros expositores, este, el doctor, perdón, el licenciado Randall Madrigal, que voy a solicitarle que habilite su cámara para que lo puedan conocer. Él nos va a hablar sobre el reconocer la perspectiva a nivel mundial de la seguridad del paciente y el doctor Luis Carlos Monge, que nos va a ayudar a identificar el papel del farmacéutico en la seguridad del paciente como clave en la atención farmacéutica. Al final de la actividad tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Como bien lo dije, él es el licenciado Randall Madrigal, él es abogado del colegio de farmacéuticos, subcoordinador de la red panamericana de pacientes por la seguridad del paciente y es docente universitario. Sin más preámbulo voy a dejar de compartir para que el licenciado pueda compartir su presentación y pueda exponer. Adelante, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias doctora, es realmente pues un gusto para mí poder acompañarlos en esta sesión, en este webinar hoy sobre este tema pues de plena actualidad que es la seguridad del paciente pues y encantado también de compartir espacio también con el doctor Luis Carlos Monge, que es un estudioso del tema, un farmacéutico pues ampliamente comprometido con la seguridad del paciente y bueno pues aquí estamos para compartir este tema voy a permitirme acá compartir pantalla, no sé si podré hacerlo ya en este momento. Sí, claro, adelante. Muy bien. Bueno, ustedes me indican si se está viendo la presentación. Así es. Bueno, entonces de nueva cuenta pues muchísimas gracias y voy a a procurar compartir en este espacio que creo que será por el por el orden de los 40 minutos, de acuerdo a lo que tengo entendido, en donde pues básicamente pues quisiera compartir algunos antecedentes básicos sobre materia de seguridad del paciente, eventos adversos, algunos datos de carácter de carácter general sobre la dimensión de la problemática de seguridad del paciente, algunas definiciones también, entre ellas la definición de de seguridad del paciente, definiciones de eventos adversos tomados de la clasificación internacional de seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud, compartir también pues algunas iniciativas mundiales a favor de la seguridad del paciente dictadas por la Organización Mundial de la Salud. No puedo pues de hablar, dejar de hablar de temas jurídicos por mi formación de de abogado y bueno pues quisiera también plantear algunas consideraciones jurídicas sobre seguridad del paciente, sobre todo pues atendiendo al al marco jurídico internacional, al derecho comparado, las regulaciones que de otros países se han venido dando con respecto a la seguridad del paciente y pues también pues hablar de un fenómeno reciente, si se quiere, muy impulsado por el fenómeno del de de la pandemia del COVID-19 como han sido las intervenciones virtuales y en el caso particular que nos ocupa pues la telesalud o telefarmacia y bueno pues valga también reiterar ahí el punto de que no soy farmacéutico, soy soy abogado de 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 profesión, bueno actualmente tengo a cargo la coordinación de la unidad de asesoría jurídica del del colegio farmacéutico y bueno sí he estado vinculado a a temas de seguridad del paciente desde hace ya bastantes bastantes años, de hecho pues hoy tuve el el honor de de compartir en un panel con ocasión pues de una clase que impartía el el doctor Enrique Ruelas Barajas que es profesor mexicano, expresidente de la Academia Nacional de de Medicina de México que hoy pues invitó a a un grupo de 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 la red panamericana de pacientes por la seguridad del paciente de la que formo parte también hace varios años a compartir con con estudiantes de medicina y justamente pues en este esfuerzo de tratar de de cada vez fortalecer más los temas de seguridad del paciente en pues las diferentes carreras de las disciplinas de las ciencias de la de la salud. Pues será muy familiar a ustedes estos estos conceptos y en cuenta pues lo que está acá reflejado que no es otra cosa más que el principio hipocrático del primo no no ser o el primero no hacer daño si eres un principio ético una máxima un principio que está contenido por supuesto también en el apartado de de principios bioéticos del código ética farmacéutica y sin lugar a dudas pues precepto fundamental de todo un profesional de ciencias de la de la salud. Pero bueno es cierto que que las intervenciones en salud como digamos en la diapositiva pues se realizan o se llevan a cabo con el propósito de de beneficiar a los pacientes pero también definitivamente pues pueden causar pueden causar daños. El fenómeno de de prestación de salud que tenemos en la actualidad con un desarrollo tecnológico y científico impensable hace algunos años pues implica una combinación compleja de de procesos de tecnologías de interacciones humanas que constituye un moderno sistema de prestación de de salud que sin lugar a dudas puede aportar beneficios importantes sin embargo también trae consigo aparejado un riesgo significativo de que ocurran eventos adversos que ciertamente pues ocurren con bastante frecuencia. Aquí ya nos aproximamos quizás a un a un primer concepto importante que es el concepto de los eventos adversos quizás en en farmacia se habla mucho de efectos adversos de los medicamentos este bueno pues es un concepto que está vinculado pero que hace referencia más bien a aquellos incidentes que producen un daño al al paciente que se tratan de hechos imprevistos que no están relacionados con la historia natural de la enfermedad y que son consecuencia directa del proceso de atención médica o el proceso de atención sanitaria no representa necesariamente un error médico o un error del profesional de ciencias de la de la salud normalmente y por prevalencia son errores de de sistema y bueno pues lamentablemente causan lesión causan incapacidad causan muertes en no pocos casos como también lo vamos a a ver traen consigo un aumento significativo de la de la estancia hospitalaria como consecuencia de la de la ocurrencia del evento adverso y bueno pues se derivan de la de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad propia del del paciente pues con esta definición muy probablemente pues ustedes ya tendrán ejemplos muy muy claros de de eventos adversos y quizás pues uno de los de los que más pronto pues viene a la mente es la la infección nosocomial o las infecciones intrahospitalarias como claros ejemplos de eventos adversos hay eventos adversos también por supuesto relacionados con la medicación que también pues vamos a hablar ahora algo de de esto pues en materia de seguridad del del paciente pues siempre se dice que estamos ahí ante una ante una materia pues que es de una gran actualidad sin embargo no es un tema novedoso ya desde la década de los años 50s y 60s y algunos estudios abordaban la problemática de los eventos adversos algunos autores como moser se referían a los eventos adversos como las enfermedades del progreso de la de la medicina pero bueno ciertamente no se le prestaba mayor atención al al tema y es hasta la década de los de los años 90s a finales de la década de los 90s con el estudio del instituto de medicina de los eeuu y raros humanos construyendo un sistema de de salud más seguro que se aportan datos significativos y se coloca el tema de seguridad del paciente en el centro del debate público mundial porque bueno porque los datos ya para esa época eran alarmantes y entre 44 mil y 98 mil muertes por año se registraban en los eeuu como consecuencia de los de la ocurrencia de eventos adversos y problemas de seguridad del paciente pues siendo que esos datos con estudios posteriores pues se habían quedado más bien cortos en el sentido de que se presentaban hasta 210 mil o 400 mil muertes por año como consecuencia de problemas de seguridad del del paciente los estudios consecuentes y ya desde hace varios varios años han evidenciado que los países desarrollados hasta uno de cada 10 pacientes sufre algún tipo de de daño durante su estancia en el en los hospitales costa rica participó dentro de un estudio o fue parte de un estudio el estudio ibeas que fue liderado por el ministerio de sanidad y consumo de españa por el año 2009 en el que participaron varios hospitales de latinoamérica incluido pues en costa rica y donde pues se hizo una valoración de prevalencia de los de los eventos adversos y y arrojándose pues algunos resultados importantes entre ellos la infección nosocomial como el evento adverso pues más prevalente y siempre ocupando también lugares con una cifra pues alta o lugares importantes por las errores relacionados con la medicación pues que en ese caso daban un número de alrededor de un 8.23 por ciento de registro de errores relacionados con la medicación y incluido los errores de de prescripción dispensación y administración de medicamentos el elemento de la habitabilidad siempre importante de tomar en cuenta en estos estudios en donde pues se había determinado que alrededor de un 60 por ciento de los eventos adversos que se habían analizado que estaban pues registrados eran eventos adversos evitables datos más recientes como incluidos en este informe de la organización para la cooperación y el desarrollo económico este estudio este informe del año 2020 bajo el título de la economía de la seguridad del paciente del análisis a la acción pues señalan que uno de cada 10 pacientes continúan sufriendo daños como consecuencia de fallas durante el proceso de la atención sanitaria los números son realmente pues evidentes y definitivamente son son preocupantes son alarmantes pues ya veremos también que esto llevó desde hace varios años atrás a la organización mundial de la salud a considerar la seguridad del paciente como un problema de salud pública en el mundo y en consecuencia pues a tomar una serie de de acciones a favor en este caso de la seguridad del paciente esta diapositiva que ustedes ven acá en 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 proyección en este momento pues es 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 algo que normalmente pues estila y plantear cuando se hace referencia a la seguridad del paciente tomando algunos ejemplos de industrias que terminan siendo históricamente muy seguras como el caso de la industria de la de la aviación en donde existe una cultura de de documentación del error una cultura de aprendizaje muy fuerte muy fuerte incluida esta bueno esta imagen que ustedes ven acá cada vez que se que se toma un vuelo pues vemos como de manera disciplinada la tripulación pues siempre hace uso de de las indicaciones siempre nos dan las indicaciones de qué es lo que se debe hacer en caso de que se presente un un percance y bueno es 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 una industria que ha aportado ejemplos importantes en materia de de seguridad es una industria que se dice que es que es muy segura incluso pues veamos los datos que están ahí proyectados con respecto al número de de incidentes en este caso que se registraron en el año dos mil diecinueve con veinte accidentes fatales de de avión trece de vuelo de pasajeros y seis vuelos de carga en los que murieron doscientas ochenta y tres personas bueno definitivamente pues murieron muchísimo menos personas de las que año con año pues pierden la vida como consecuencia de los eventos adversos en los sistemas de de salud dónde y por qué se producen los los eventos adversos bueno esto será muy familiar a a ustedes en cada etapa del proceso de atención sanitaria pues sin lugar a dudas se presenta algún algún grado cierto grado de inseguridad intrínseca hay efectos secundarios relacionados a la medicación hay interacciones medicamentosas hay riesgos que están vinculados a determinados instrumentos médicos a las interacciones o relaciones que se dan entre los profesionales de de la salud y problemas de comunicación que se dan entre estos y los pacientes equipos defectuosos los fallos humanos y algunos casos como se ve pues en esta imagen pues atribuibles a profesionales y cansados y sobre expuestos a jornadas de trabajo que terminan siendo extenuantes y bueno pues hay una serie de de factores que contribuyen lamentablemente a que se presenten los eventos adversos esto bueno por ahí siempre me gusta comentar que hay oportunidades de mejora significativas por ejemplo en cuanto a las a las recetas se dice que la que la caligrafía ha matado más gente que las que las guerras bueno quizás no 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 sea así pero sin lugar a dudas pues si se han provocado problemas importantes como consecuencia de errores de medicación a partir pues de una interpretación errónea de de una prescripción médica esto por supuesto que hay oportunidad de mejora con respecto a las recetas digitales las cuales ya en el país pues tenemos el caso de la de la receta digital de psicotrópicos y estupefacientes y ya pues ha habido algunas iniciativas para ir digitalizando cada vez más las recetas ya también pues tengo oportunidad algo voy a poder platicarles de de esto la concepción actual de la seguridad del paciente sin lugar a dudas atribuye la principal responsabilidad de los eventos adversos a las deficiencias del diseño la organización y el funcionamiento del sistema de ahí que pues haya evidentemente pues siempre oportunidades significativas de mejora y bueno para incorporar otro otro concepto del glosario de conceptos básicos de la clasificación internacional de seguridad del paciente de la de la organización mundial de la salud podríamos definir la seguridad del paciente como un conjunto de estructuras y procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos aquí pues me parece que hay varios elementos importantes está muy clara la idea de de sistema se habla pues de los procesos organizacionales está claro también que por más que quisiéramos no podemos llegar a un número cero de eventos adversos pues siempre estarán presentes pero bueno el el punto acá definitivamente pues es minimizar ese riesgo de que se presenten los eventos los eventos adversos decíamos ahora que conscientes de la grave problemática que ha supuesto los riesgos asociados a la atención sanitaria a los eventos adversos la organización mundial de la salud viene trabajando desde varios varios años atrás en una serie pues de iniciativas mundiales a favor de la seguridad del paciente hay retos y bianuales que viene lanzando la OMS uno de los primeros retos fue la campaña a favor del lavado de manos y algo que parecía ser realmente básico pero bueno también pues había alguna evidencia importante de que los profesionales de la salud no se lavaban recurrentemente las manos y eso pues era un factor disparador sin lugar a dudas también de las de las infecciones nosocomiales otra iniciativa iniciativa perdón estuvo vinculada por ahí a la cirugía segura a un listado de verificación de la cirugía segura y bueno uno de los últimos retos que fue lanzado por la organización mundial de la salud fue el referente a la reducción de los errores de medicación este reto mundial se lanzó en el año dos mil diecisiete creo que quizás se pudo haber faltado un poco más de impulso porque en ese interín mientras estaba el reto planteado pues se presentó sobrevino la situación de la de la pandemia pero bueno creo que fue un esfuerzo importante una campaña importante pues a favor de reducir los errores de medicación en el mundo pues que no son que no son pocos que siguen ocupando lugares prevalentes en los estudios de seguridad del del paciente y en donde pues algunos datos nos permiten dimensionar la gravedad del problema con respecto a la medicación calculándose que alrededor del del uno por ciento del gasto sanitario mundial se va como consecuencia de la de la atención vinculada a problemas de medicación casi cuarenta y dos mil millones al año es es lo que se estima que se puede estar perdiendo como consecuencia de los problemas vinculados a errores de medicación y seguridad del del paciente con respecto a errores de medicación no voy a entrar a profundizar en el tema porque creo que quien podrá hacerlo pues con muchísima mayor propiedad es el doctor luis carlos monge yo pues quiero nada más dejar planteadas algunas preocupaciones con respecto a a los errores de medicación hay situaciones que siguen pues propiciando quizás en alguna medida que se presenten estos errores los casos de su apariencia con los medicamentos algunos empaques que es que son muy similares y que por supuesto que pueden inducir también algún momento a a un error de de medicación esto por supuesto que ha de implicar esfuerzos de la industria farmacéutica con los costos que esto puede traer aparejado para tratar de de minimizar esta problemática hay errores que se siguen que se siguen presentando recuerdo en en el año 2020 justamente antes de de que se disparara la situación de la de la pandemia en un congreso de de seguridad al paciente en méxico que se analizaba un caso reciente que había se había presentado en en colombia en donde se había cometido un error de medicación importante y muy muy grave muy serio en donde en una farmacia se dispensó en una receta una una madre una receta para sus para sus dos hijos menores en donde el médico eh había prescrito un medicamento eh llamado eh albendazol entiendo y me parece que en el dato de la diapositiva está es un desparasitante y bueno se le terminó eh dispensando tramadol eh ese error de medicación trajo como consecuencia a la muerte de dos de dos menores en en colombia eh de acuerdo a la información que se disponía en ese momento pues el la dispensación fue realizada por un asistente eh eh de farmacia y ahorita pues no tengo claro el dato de si en colombia eh pues es eh obligatoria la regencia eh farmacéutica ya sabemos que no es así en todos los países de de Latinoamérica y bueno ahí se comitió ese lamentable eh error de medicación que costó la vida de de dos menores eh en Costa Rica y bueno pues como un elemento a favor de la seguridad del paciente y desde hace muchísimos años ya propia promulgación de la de la ley general de salud que data de mil novecientos setenta y tres pues tenemos el el artículo cincuenta y seis de esa ley que ustedes bien conocen y que establece eh que solo los farmacéuticos pueden despachar recetas de de medicamentos estando eh en la obligación de rechazar las las recetas que no se conformen con las exigencias científicas legales y reglamentarias pues lo que eh implicaría eh claramente que en caso de que haya un error de medicación y el farmacéutico pues lo lo advierta lo logre detectar como debería ser en estos casos pues eh hay una obligación de de informar al prescriptor y por supuesto pues de no despachar la la receta y esto pues es eh un filtro importantísimo y un elemento de seguridad del paciente importantísimo que tenemos en en nuestro país eh bueno esto es un dato nada más pues una reseña de una de una resolución judicial en donde eh en la determinación de de responsabilidad por un caso de de error de medicación y de mala práctica pues eh se resalta la importancia y la obligación que tiene tanto el prescriptor como el dispensador en este caso el el farmacéutico pues ser vigilantes de que eh la medicación pues sea la sea la correcta eh bueno para ir eh haciendo uso uso racional del tiempo que creo que no sé ya ni 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 cuánto tiempo llevo creo que ya de llevar unos diez o quince o quince minutos quería eh ir compartiendo con ustedes algunas iniciativas eh a nivel mundial que se han venido gestando en materia de de seguridad del del paciente por ejemplo con lo que tiene que ver con los sistemas de notificación de los de los eventos adversos eh hay legislación importante por ejemplo en el caso de de España la ley eh dieciséis barra dos mil tres del veintiocho de mayo ley de cohesión y calidad del sistema nacional de de salud eh una legislación que habla por ejemplo de la infraestructura de la de la calidad que nos plantea la existencia de normas de calidad y seguridad que deben contener los los requerimientos que guíen los centros y servicios sanitarios para poder realizar una actividad sanitaria de forma eh segura en donde se habla del registro de buenas prácticas que debe recoger información sobre las prácticas que ofrezcan una innovación o una forma de prestar un mejor servicio al al actual el registro de los acontecimientos adversos que esto es un tema realmente importante que debe recoger información sobre las prácticas que hayan resultado un problema potencial de seguridad del del paciente y bueno pues una infraestructura que debe estar a disposición tanto del ministerio de de sanidad y consumo como de las diferentes eh comunidades autónomas en este caso de de España. Otro ejemplo importante es el caso de de Chile en donde la legislación chilena sobre derechos eh y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en en salud plantea el derecho que tiene toda la eh toda persona en el marco de la atención sanitaria que se le brinde a que los miembros del equipo de de salud en donde por supuesto que han de estar incluidos los los farmacéuticos y los prestadores institucionales pues cumplan las normas vigentes en el país los protocolos que ya están debidamente establecidos en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención sanitaria referentes a materias como se puede poner acá infecciones intrahospitalarias identificación y accidentabilidad de los pacientes errores en la atención de salud y en general todos aquellos eventos adversos evitables según las prácticas comúnmente aceptadas es decir según la let's artis o las reglas de la let's artis profesional eh dice la norma adicionalmente toda persona o quien la represente tiene derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso independientemente de la magnitud de los daños que el evento haya ocasionado esta es una norma eh esta norma chilena es una norma eh importante me parece que es un buen referente eh actualmente en el país eh no tenemos una disposición por lo menos que establezca con tanta claridad eh el derecho del del paciente por ejemplo ser debidamente notificado de la ocurrencia de un de un evento adverso eh la obligación del sistema o el prestador en este caso de de salud de comunicar y de informar al paciente o en su caso a la a la familia del paciente acerca de la ocurrencia de un de un evento adverso y bueno pues es algo en lo que me parece que es importante eh trabajar eh ya sea a partir de una ley especial en donde se hagan las las consideraciones de rigor sobre seguridad del paciente o ya sea que se eh reforme y adicione eh alguno de nuestros marcos normativos como puede ser la ley ochenta y dos treinta y nueve que es la ley de derechos y deberes de las de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados eh acá antes de de pasar a hacer algunos comentarios sobre las intervenciones virtuales y la seguridad del paciente pues eh creo que uno de los de los retos importantes que se enfrentan en materia de de seguridad del paciente es lo que tiene que ver con eh la notificación de los eventos adversos y el tratar pues eh de migrar de este eh concepto de este régimen punitivo en el sentido de que eh tiende a ser o ha tendido a ser culpabilizante es decir eh hay un hay un temor o hay un pues una inquietud del profesional de la salud de informar o notificar acerca de algún evento adverso por el por el miedo a a la sanción por el miedo a la responsabilidad administrativa civil disciplinaria que se pueda eh enfrentar y eso sin lugar a dudas pues eh no ha hecho bien a pues el objetivo primordial que se quiere siempre en estos casos que es mejorar la seguridad del paciente una cultura de seguridad del paciente debe necesariamente eh pasar por eh un régimen en donde se promueva la comunicación del del error el evidenciarlo y el sacarlo a la luz para que no se vuelva a a presentar eh hay oportunidades grandes de de mejora eh un informe reciente del comité de bioética de de España parece que es del año dos mil veinte o dos mil veintiuno pues eh hacía referencia del de las últimas reformas en la legislación italiana que venía despenalizando los casos en los que los profesionales de la salud eh comunicaban o informaban acerca de la ocurrencia o incidencia de de eventos adversos esto pues tratando pues eh de sumar a ese a ese gran objetivo que es el promover la la comunicación de los eventos adversos el sacarlos a la luz el evidenciarlos y tratar pues de corregir y que no se vuelvan a a presentar eh finalmente ya para para ir eh concluyendo creo que eh uno de los retos importantes que que estamos asumiendo también eh ahora y pues a propósito de que el país ya se viene eh sumando a a estos esfuerzos por el diseño de una hoja de ruta de salud eh digital que creo que nos ha tomado ya tarde por cierto pero bueno hay que hay que empezar en algún momento eh hay un reto importante con las intervenciones virtuales y la y la seguridad del del paciente parece que que es innegable que el profesional sanitario deba incorporar la tecnología en el proceso de la de la atención eh sanitaria pues ha se ha disparado definitivamente con con la situación de la pandemia del COVID-19 con las medidas que se dieron sanitarias que pues eh reducían el tránsito de las de las personas como una consecuencia lógica para evitar las cadenas de transmisión del del virus pero bueno era necesario dar continuidad a la prestación de los servicios de de salud y bueno una de las herramientas eh que se tenían a la mano que permitía la la tecnología para dar continuidad a las prestaciones sanitarias era justamente la la telesalud los medios eh telemáticos en donde eh por supuesto que no hay que dejar de lado que la atención sanitaria pues debe ser y tiene que seguir siendo rigurosa tiene que seguirse dando con apego a la a la leds artis eh profesional sin que el hecho de de realizar una intervención por medios eh virtuales pueda implicar en modo alguno un desmejoramiento de la seguridad y la calidad de la eh atención de la atención de la atención sanitaria esto eh es un tema que que me parece repito nos 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 tomó por tarde ya pero pero en el que hay que en el que hay que trabajar en el que hay que desarrollar protocolos eh de intervención que den pues algunos elementos eh eh al menos mínimos que guíen la actuación del profesional pasando por aspectos básicos como por tendría que ser el el determinar qué intervenciones por ejemplo se pueden realizar de manera virtual y cuáles y cuáles no cuando una intervención que inició de manera virtual pues tendría que pasar a a a una pues modalidad presencial por un elemento de seguridad del paciente y ahí pues eh eh creo que hay muchísimo por por explorar por determinar por ejemplo qué elementos de la intervención del del profesional en farmacia se puede realizar por por canales virtuales creo que hay muchísimo que que hablar de eso que identificar de de esas acciones y por ejemplo un seguimiento farmacoterapéutico podrá hacerse o no por por canales virtuales bueno son grandes son grandes temas en donde por supuesto que también habrá que eh dictar esas pautas de regulación habrá que adicionar los códigos de ontológicos o códigos de ética para incluir apartados sobre salud digital en fin eh bueno esto es lo que algo de lo que comentábamos ya sobre la telefarmacia y que podría contemplar la la telefarmacia eh esto yo creo que se me quedó ahí como y bueno valga la 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 ocasión para para recomendarles este documental que está en 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 netflix eh que se llama el farmacéutico y que eh evidencia el el rol de altísima importancia en el sistema de salud que tiene el el farmacéutico se lo recomiendo mucho es un documental que creo que tendrá eh a lo sumo unos cuatro o cinco eh capítulos de manera que en un fin de semana ustedes lo lo podrán eh ver completo no les voy a eh no les voy a adelantar para que ustedes lo puedan para que lo puedan ver y les dejo la recomendación eh así como también este eh este libro de eh de este escritor eh argentino que tiene pues algunos eh algún programa por ejemplo en en este canal CNN en español en donde eh pues eh eh hace algunos planteamientos muy interesantes sobre la automatización y las profesiones las distintas profesiones el libro pues eh nos habla de inteligencia artificial y cómo se va incorporando esto en las diferentes profesiones hay algunas referencias también puntuales al caso de la de la farmacia y cómo se viene sumando la inteligencia eh artificial y los retos pues que es esto que esto supone y en lo cual pues por supuesto que también hay que considerar la seguridad del del paciente y bueno termino ahora sí pues indicándoles que eh en la parte de 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 telemedicina pues tenemos eh eh poca o ninguna regulación en en Costa Rica nos nos cogió muy tarde porque desde hace muchísimos años ya se venía eh previendo esto ¿verdad? Algunos de ustedes sobre todo los que ya superamos las las cuatro décadas probablemente recordemos muy bien esta 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 caricatura ¿verdad? De los de Jetsons los supersónicos que se transmitía hace ya algunos años ¿verdad? Es una eh es una eh es un programa animado del año mil novecientos sesenta y dos más o menos bueno creo que sí ahí dice mil novecientos sesenta y dos que estaba ambientado en el año dos mil sesenta y dos es decir un 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 siglo eh después y en donde pues ya ahí ellos eh anticipaban ¿verdad? El mejor estilo de de los Simpsons lo que iba a a ocurrir eh en el futuro y bueno eh pasaron muchísimos años y nos nos llegó la telenedicina nos alcanzó la telesalud y definitivamente pues no tenemos regulación todavía sobre estos temas eh ha habido algunos esfuerzos eh muy eh concentrados diría yo en 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 la situación excepcional de la pandemia en donde se dictaron algunas pautas no me voy a detener mucho ahí por razones de de tiempo se establecieron algunas guías de intervención por ejemplo en el caso de la de la visita eh eh médica virtual eh y bueno pues algunas pautas también dictó por ahí el colegio de de médicos eh bueno esta diapositiva da eh da referencia de un riesgo importante que existe con la con la telesalud con la intervención de los profesionales de la salud hay que eh buscar mecanismos que nos garanticen por ejemplo que quien está interviniendo sea un profesional de la salud que quien está detrás de una computadora brindando la atención sanitaria por medios telemáticos sea un farmacéutico y no sea pues una persona que no esté eh habilitada para el ejercicio profesional y que en consecuencia pues esté incurriendo en ejercicio ilegal de la profesión con los riesgos que esto trae para para el paciente. Eh acá pues paso paso rápido para eh comentarles que eh algunos países ya han venido eh dando pasos importantes en materia de telesalud como es el caso de Argentina que ya eh ha legislado con respecto a las a las recetas digitales a las prescripciones eh electrónicas digitales y también sobre las plataformas de teleasistencia o telesalud partiendo de que eh las plataformas que habitualmente utilizamos para comunicarnos pues no están hechas para perdón para eh justamente desarrollar estas intervenciones eh virtuales hay elementos de seguridad de datos de los pacientes saben ustedes muy bien que eh los datos en salud son datos sensibles a la luz de la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales es decir hay una serie de elementos importantes que se tienen que robustecer que crear plataformas eh eh oficiales o que estén acreditadas en alguna medida para realizar el acto eh profesional de de telesalud y bueno eh creo que estos eh modelos de legislación como es el caso de la legislación argentina podrán ser un buen referente para que en nuestro país pues podamos ir eh adoptando estas eh modalidades de telesalud de una forma eh más segura en elementos de protección de datos y en elementos por supuesto también de de la propia pues eh seguridad que conlleva el acto el acto profesional yo eh tratando de de apegarme al 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 tiempo que me han dado pues concluyo nada más haciendo referencia eh a esta frase de don Santiago Ramón y Cajal premio Nobel de de fisiología y medicina eh que vean ustedes que hace ya muchísimos años eh había eh expresado pues esta esta frase que me parece que sigue sigue teniendo plena actualidad lo peor no es cometer un error que el error es es parte de de nuestra actividad humana caminamos con el error pero bueno lo que no se puede justificar lo que es imperdonable es el 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 no evidenciar los errores el no sacarlos eh a la luz y el no aprovechar el el aprendizaje realmente pues a favor justamente de eh de los pacientes y y termina siendo esto eh a favor de de todos nosotros ¿verdad? Yo eh digo que 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 finalmente finalmente pues todos terminamos siendo siendo pacientes decía el expresidente Kennedy de los Estados Unidos que consumidores por definición somos todos bueno pacientes por definición también terminamos siendo todos ¿verdad? Incluidos por los profesionales de la de la salud también. Muchísimas gracias por el por el tiempo por acá me voy a a quedar por si finalmente hay hay alguna pregunta y y bueno realmente pues muchas gracias. Muchísimas gracias licenciado este le recordamos a los participantes que pueden hacer sus comentarios y preguntas al licenciado a través de la herramienta de chat o la la herramienta de preguntas y respuestas en caso de que usted desee el uso de la palabra también podemos habilitar el micrófono con todo gusto y hacer los comentarios y las preguntas que desee para continuar voy a permitirme presentar a nuestro siguiente ponente vamos a ver ahí tienen que estar viendo él es el doctor Luis Carlos Monge él nos va a hablar sobre el papel del farmacéutico en la seguridad del paciente como clave en la atención farmacéutica desde esta perspectiva clínica ¿verdad? ya vimos la perspectiva jurídica que muy claramente nos nos habló el licenciado Madrigal pero ahora vamos a verlo ya desde desde el del farmacéutico él es regente farmacéutico del docente universitario también conferencista vocero del colegio de farmacéuticos miembro de distintas comisiones en el colegio y de organizaciones internacionales también y un gran colaborador del colegio muchas gracias doctor Monge por siempre decir que sí al colegio muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlos a todos y a Randall aquí en en la mesa siempre es un gusto sentarse a tomar nota y aprender de 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 todo lo que nos enseñas voy a permitirme compartir pantalla ahora sí sí perfecto y bueno me salto esto gracias de verdad por la invitación y hablar del rol del farmacéutico en la seguridad del paciente bueno es un tema sumamente amplio y como decía el licenciado Randall Madrigal es una prioridad en este momento desde hace muchos años y cada vez se escucha más a nivel internacional y nacional sobre el tema de la seguridad del paciente y el rol principal que tiene que tener el profesional en farmacia para asumir esta responsabilidad de minimizar los riesgos la seguridad del paciente es una disciplina de de la atención de la salud que busca de reducir precisamente este riesgo este daño asociado a la labor asistencial y una labor asistencial cada vez más compleja esta disciplina ha surgido con la evolución de los sistemas de salud y con el enfoque de proveer principalmente una cultura de seguridad del paciente una cultura de calidad identificar y prevenir errores de medicación y mejorar la calidad de atención tanto clínico como asistencial desde todo nivel o desde todo punto de vista como que surge un poco de 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 angustia ver esta esta imagen bueno ya se aproximan a su destino y vemos una cabina muy compleja con muchos procesos que probablemente tengan que ellos estar pasando en este momento haciendo revisión y nada más alejado también de la realidad de lo que día a día tenemos que enfrentarnos en la farmacia a nivel tanto asistencial como a nivel comunitario como a nivel hospitalario en donde nuestra labor tiene que asumir una serie de roles y de procedimientos de series de documentación para poder garantizar el uso seguro y racional de los medicamentos cuál es la probabilidad de que el error de medicación ocurra en su farmacia nos hemos hecho esta pregunta hemos analizado a lo interno de la farmacia y el sistema en el cual nos encontramos inmerso donde están los puntos críticos o donde se pueden dar errores de medicación que son totalmente prevenibles y cuáles las funciones que estamos asumiendo o el rol profesional que estamos asumiendo para minimizar estos riesgos disculpe que lo interrumpa no sé si está pasando a las diapositivas porque si es así no no se está viendo no sé si así claramente los están pasando ok si preferí mejor interrumpir lo que pena que entonces voy a voy a pasarme a proyectarlo de otra manera perfecto creo que así es está mejor creo que sí así es gracias entonces bueno les estaba les estaba hablando de esta definición y que ya randa la había hecho énfasis y la doctora ya jairo también en su en su presentación del inicio pero está esta era la imagen que les estaba comentando que puede generar un poquito de angustia verdad que estamos ya próximos a llegar a un destino y se tienen que hacer hacer una serie de procesos y procedimientos de tomas de decisiones y nada más alejado la realidad que tenemos en nuestra farmacia y les lanzaba esta pregunta cuál es la probabilidad real o cuál es la probabilidad de que errores de medicación ocurran en nuestra farmacia hemos analizado hemos hecho una una auto inspección de los puntos críticos de los puntos a mejora de dónde deberíamos estar interviniendo como profesionales para minimizar los riesgos y buscar la seguridad del paciente el 56.7 por ciento de los errores de medicación apuntan al factor humano y esto ya lo indica la sociedad española de farmacia hospitalaria desde ya hace unos cuantos años hay estudios que se han hecho en diferentes partes de latinoamérica y del mundo en donde coinciden con este este dato que ya de por sí es un dato muy revela mucha información que muchos de los errores que estamos cometiendo son o por cansancio o por error humano o por falta de entrenamiento del personal o por falta de la documentación de medicación para minimizar los riesgos de medicación para los pacientes esta es una realidad nuestra en el país este es un dato del 2019 92.5 millones de recetas despachadas en un año por la seguridad social y aproximadamente 35 millones de recetas en el sector privado eso hace una relación de aproximadamente 24.5 medicamentos por habitante en una población de 5.2 millones de habitantes en costa rica y por lo menos a mí ya estos datos no sólo me asustan sino me ocupan en determinar qué está pasando con esta medicación sabemos que cerca del 52 por ciento de la población crónica no está usando en forma correcta sus dedicamentos hay una mala adherencia hay problemas de almacenamiento de los productos en nuestros hogares hay un problema de automedicación no responsable falta mayores controles para que el paciente asuma su responsabilidad del autocuido para poder tener mayores elementos de toma de decisiones en el uso adecuado y racional de sus medicamentos pero ya estos datos que aproximadamente por habitante en costa rica en un año se consuman alrededor de 24 medicamentos ya nos debería alertar verdad y sonar alarmas de prevención en donde deberíamos estar los profesionales en farmacia estar haciendo intervenciones puntuales y que no ocurra como lo que sucedió en colombia el ejemplo que nos dio randall que haciendo referencia a ese mismo ejemplo lamentablemente en colombia no es obligatorio la presencia del farmacéutico en la farmacia y precisamente somos una garantía o le damos una garantía a la sociedad que a través de la del análisis de la revisión de la dispensación correcta y segura de los medicamentos podemos minimizar muchos de estos errores o podemos detectar a tiempo estos errores y hacer intervenciones con los demás profesionales de salud en costa rica el 54 por ciento de los farmacéuticos activos trabajamos en un área asistencial clínica y por lo tanto esto es de de suma importancia para nosotros en el sector costarricense hay organizaciones internacionales que hablan definen la seguridad del paciente y que hablan de todas las la complejidad de estos múltiples puntos de riesgo que se pueden detectar que se pueden evaluar a tiempo y tenerlos siempre un monitoreo constante de estos puntos críticos para minimizar tanto los errores humanos como también los errores tecnológicos porque no necesariamente a la hora de pasar a una receta digital se disminuyen se disminuyen sustancialmente muchos errores pero hay otras cosas en la comunicación tecnológica en la protección de los datos personales en la información confidencial en diferentes otros factores que tenemos que tomar en cuenta y como decía el licenciado no tenemos una regulación clara por lo menos en el país y que hemos hecho algunos algunos avances muy 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 insípidos para poder llegar a tener esto normado y regulado de una mejor manera y esto puede no sólo evitar eventos adversos costosos sino la muerte de muchos pacientes y se define como error de medicación cualquiera de estos incidentes que son prevenibles que pueden causar un daño al paciente por el uso inadecuado o inapropiado de los de sus medicamentos hay diferentes factores que se pueden este alinear de de alguna manera desde la prescripción la transcripción la preparación la dispensación la administración en el hogar o en centros de salud y el monitoreo que le estamos dando a los pacientes o el famoso seguimiento farmacoterapéutico para los pacientes y si estos factores o estos múltiples niveles de de intervención profesional no están bien controlados no no tenemos detectado adecuadamente cuáles son los puntos críticos y para evitar verdad que es que estas situaciones se den es muy fácil que se puedan alinear algunos factores verdad errores humanos errores tecnológicos errores del sistema que permitan que se nos escapen estas situaciones totalmente prevenibles y puedan impactar la salud y la vida de el paciente o del usuario final del medicamento en estudios que bueno participé en una en una actividad del foro farmacéutico de las américas en donde hicimos un análisis en cuatro o cinco países que estuvimos involucrados sobre errores de medicación que se estaban dando y se detectó que bueno 68 por ciento es a causa de la dispensación un 30 por ciento a través de la errores de la prescripción y un dos por ciento entre otras cosas por errores administrativos verdad y se ven que esto coincide con los datos que se están dando a nivel internacional como les decía un 56 por ciento se logró determinar que son por errores o factores personales un 30 por ciento por errores en el nombre del medicamento por esa similitud verdad se oye y se escucha igual y que evidentemente favorece muy frecuentemente errores de medicación y que tanto la industria farmacéutica como nosotros tenemos que mejorar el cómo identificar cómo diferenciar estos medicamentos con isoforma o nombre similar o apariencia similar que se pueden confundir y también un porcentaje muy muy importante se dan por errores de la comunicación de la interpretación entre los diferentes niveles verdad entre el médico el prescriptor en la familia el paciente el farmacéutico los profesionales en enfermería que muchas veces no tenemos unos adecuados los canales de comunicación y que generan errores por la intervención no sólo por errores de medicación hay una lista enorme de errores de medicación no voy a determinar en esto verdad que podemos clasificar y sería importante documentar y clasificar los errores de medicación más frecuentes que tenemos en nuestros servicios de farmacia para poder determinar cuáles van a ser las mejores intervenciones y cómo minimizar o sea cómo alinear a todo el personal que esto también en la cultura de seguridad del paciente es importante que todo el personal esté atento al reporte de los errores de medicación y no tengamos ese miedo o ese temor es un temor generalizado de una de una represaria de una de un regaño o de perder su trabajo o tener implicaciones legales etcétera en más allá de un reporte de favorecer al reporte la evidencia y la documentación de los errores de medicación porque esto es lo que realmente nos van a poder poder permitir entender cómo es la dinámica de este error que sucede para que esto no vuelva a ocurrir y cómo podemos mejorar la seguridad del uso de los medicamentos en las farmacias comunitarias y una de las respuestas es aprendiendo de nuestros errores porque el error cero no existe llegar a ese error cero es es muy muy difícil pero si podemos minimizar mucho y tener mucho control sobre qué está sucediendo si no lo tenemos documentado no lo tenemos mapeado no sabemos dónde están nuestros puntos críticos y los puntos más este importantes no vamos a poder hacer una mejora continua no sólo en las farmacias comunitarias sino a nivel de todas las farmacias tanto hospitalarias comunitarias privadas o públicas la documentación por lo tanto es importante llevar registros de estos errores cómo los detectamos quién fue el que hizo el reporte si fue enfermería si fue la familia si fue el médico si fuimos nosotros en la farmacia cuál fue el evento que se reportó cómo se solucionó ese evento verdad el manejo digamos por ejemplo de la medicación de alto riesgo o de este elementos altamente concentrados la conciliación de la medicación esto es muy muy importante máxime cuando pasamos pacientes de la seguridad social a la intervención pública o de estar internados a su domicilio entonces el saber qué medicamentos trae cuál es el uso de estos medicamentos que se está dando si hay una buena adherencia si hay interacciones eventos adversos que se estén dando y que no se estén reportando las buenas prácticas que vamos a tener dentro de nuestra farmacia por esa cultura de cambio de mejora continua de reporte de los errores de medicación entender muy bien el contexto social y socioeconómico y hasta cultural de dónde están los pacientes tienen una red de cuido el paciente tiene autonomía completa tiene una buena adherencia tiene acceso a los servicios de salud puede y entiende muy bien los riesgos del uso de sus medicamentos de sus medicamentos entonces hay un montón de aspectos que tenemos que tomar en cuenta y las barreras tecnológicas cuando estamos hablando también de la tele farmacia y evidentemente como lo decíamos anteriormente de estos medicamentos laza que se oyen se escuchan igual y que son favorecen a un mayor número de errores de medicación entender qué ocurrió cómo ocurrió y por qué ocurrió y cómo prevenirlo es lo que fundamenta a los este a todos los servicios de calidad que vamos a ofrecer desde la farmacia la identificación de los errores la documentación de los mismos el análisis de esta información y el compartir esta experiencia no quedarnos con esa información sino socializar esa experiencia para evitar que se vuelvan a dar estos errores es sumamente importante en una cultura de calidad existen evidentemente categorías en donde podemos ya de forma más científica el documentar cuál es la gravedad del error de medicación y tomar acciones incluso derivar si fuera del caso a un reporte de fármaco vigilancia la farmacia evidentemente ha venido cambiando de una farmacia tradicional a una farmacia asistencial y ahora una farmacia muy involucrada en la alta tecnología en internet de las cosas la inteligencia artificial ya no es un secreto ya es algo que está a la vuelta de la esquina y la tenemos cada vez más cercana a los servicios que estamos ofreciendo a toda la población entonces involucrar estos nuevos fenómenos estas nuevas tendencias que no son nuevas tampoco y que han venido evolucionando desde ya hace varios años a nuestras prácticas profesionales para mejorar en los servicios y la prestación de los servicios que damos es el rumbo que tenemos que tomar a nivel asistencial o clínico asistencial para nadie es un secreto que el 72 por ciento de la población entre los 16 y los 75 años utilizan ya canales digitales como sitios habituales de compra o de adquisición de servicios nunca antes el sector farmacéutico había aparecido en una lista tan importante como ahora cuando los principales servicios adquiridos después es entretenimiento con comunicación y evidentemente alimentación pero ya se detecta que hasta un 26 por ciento de la población que hace uso de servicios o la red de internet o consume este tipo de servicios a través de las redes de la telemedicina de la telefarmacia de la compra a través de internet está convirtiéndose en un sector cada vez más importante que hay que tomar en cuenta como el sector farmacéutico va a solventar las necesidades de la población las actividades que enmarca el colegio farmacéutico son muy claras verdad en la identificación de de en la indicación de la medicación verdad que es que este también es un punto importantísimo de que debemos fortalecer cuáles son los lineamientos que nosotros como farmacéuticos podemos tener a la hora de indicar un medicamento para la resolución de problemas menores la dispensación y el despacho todo basado en protocolos que debemos estar actualizando constantemente la prevención de las enfermedades la educación sanitaria la fármaco vigilancia el seguimiento farmacoterapéutico y la consulta y asesoría profesional son aspectos importantes que debemos siempre tomar en cuenta que están todos ligados a la seguridad del paciente y al uso racional de los medicamentos clasificaciones similares como en España y en otros sectores nos hablan de los mismos servicios nos hablan de las mismas actividades en donde tenemos que estar ya los farmacéuticos en un rol muy activo muy actualizado y cada vez constantemente evolucionando para ofrecer servicios de calidad que impacten la calidad de vida de los pacientes usando los medicamentos en forma correcta y evidentemente con la seguridad del paciente para evitarle errores de medicación una buena historia el mantener siempre actualizado protocolos normas grías criterios de intervención basarnos en evidencia científica en la farmacoterapia evaluar la adherencia terapéutica tener una una forma de cómo documentar los errores de medicación verdad y promover la cultura del reporte de estos errores la clasificación de los mismos para poder entender y analizar y poder ofrecer a tiempo verdad intervenciones no solamente del farmacéutico sino de todo el equipo de salud que involucra al paciente como su centro llevar todos estos indicadores en estas intervenciones el normal la parte de telefarmacia y la farmacovigilancia en donde son acciones sumamente importantes en la seguridad del paciente y casi que resumiendo todos los servicios que tengamos que ofrecer tienen que estar centrados en la persona en la familia y en la comunidad porque es ahí donde está el impacto de nuestro rol profesional tienen que ser servicios continuos en donde el sistema de de calidad y el sistema de servicios que estamos ofreciendo a nivel clínico asistencial tengan mínimas diferencias entre lo público y lo privado tenemos que ser comprensivos equitativos un trabajo en equipo y más allá de trabajar en equipo un trabajo colaborativo coordinados e integrados todos los servicios que vayamos a ofrecer en aras del beneficio y la seguridad del paciente servicios accesibles en servicios seguros porque también la intervención del farmacéutico tiene que garantizarle esa seguridad al paciente y un servicio y una una oferta de valor que para que ofrezcamos nosotros como profesionales que sea sostenible en el tiempo y que además pueda ser auditada verdad que todos estos servicios podamos auditarlos podamos medirlos podamos tener indicadores que nos demuestren cuál es la calidad del servicio farmacéutico que estamos ofreciendo a la población y en el uso seguro y racional de los medicamentos el mundo cambió el mundo está cambiando y simplemente les les me apego también al tiempo como como decía el licenciado randall para poder abrir el debate o la conversación entre los que estamos por acá muchísimas gracias muchísimas gracias doctor por la ponencia no sé si hay algunos comentarios preguntas que podamos abordar en este momento yo yo quiero abrir el el debate y preguntarles cómo ven este futuro cómo ven el camino que está tomando costa rica sobre la seguridad del paciente principalmente sobre los servicios farmacéuticos y la seguridad del paciente cómo 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 dislumbren ustedes nos falta mucho hemos avanzado en conjunto que deberíamos estar favoreciendo desde tanto desde el colegio como de todos los sectores profesionales del área farmacéutica pueden hacer sus comentarios por el espacio de chat yo mientras 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 alguno se anima a a plantear los comentarios bueno quería aprovechar para más de saludar a a a Luis Carlos pues a felicitarlo porque me parece pues siempre es muy muy ilustrativa las 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 intervenciones que tiene sin lugar a dudas pues una voz autorizada para hablar de de seguridad del paciente en el ámbito y particularmente pues farmacéutico y que además y que además pues Luis Carlos ha sido pues un innovador en en algunos elementos de atención farmacéutica como el propio seguimiento farmacoterapéutico en donde vendrán retos muy importantes con respecto a a por ejemplo a temas de de intervenciones virtuales telesalud y aprovechando que ustedes son dos son docentes tanto Luis Carlos como como ya Jaira yo creo que uno de los retos importantes que hay en esto es fortalecer las mallas curriculares de las carreras de de ciencias de la salud con elementos sobre seguridad del paciente yo creo que en eso pues ahí hay un reto bastante importante yo creo que algunos países pues han dado pasos muy significativos tanto en tanto en grado como en como en posgrado hay varios países donde se manejan especialidades en en seguridad del paciente y yo creo que esto tiene que empezar mucho desde la propia academia donde hay que ir creando estas esta apertura a justamente a a plantear estos temas y es donde creo yo que también comienza por mucho a construirse la la cultura de de seguridad del paciente coincido completamente contigo y adiciono por la pregunta que todavía la gente quedó ahí como un poquito en el aire es que yo creo que todavía hay dos temores muy grandes en el sector farmacéutico uno es el temor o el olvido que estamos teniendo en el sector asistencial o clínico asistencial de la documentación del medir con indicadores las intervenciones propias del farmacéutico en los servicios clínico asistenciales porque si lo hacemos en la industria la industria es tiene una una buena documentación para la trazabilidad de las materias primas este la elaboración del producto la conservación el mantenimiento un montón de de normas de documentaciones que no es que no es que no lo estamos haciendo porque si evidentemente hay farmacias que que llevan punta en esto de la documentación y de medir los indicadores que pueden ser críticos para que lleven a un error de medicación que es prevenible pero la documentación es importante y lo segundo es la cultura que como bien vos lo decías anteriormente que se debe romper ese miedo a la cultura de del reporte verdad de la generación del indicador del reporte y evidentemente todo nace desde la academia si yo creo que definitivamente la academia es clave verdad las universidades en la formación de sus de los futuros farmacéuticos también tienen que husmear verdad todas esas tendencias internacionales y no esperar a que salga el profesional y lo vean ya en el desempeño profesional propiamente yo creo que la seguridad el tema de seguridad del paciente no es algo nuevo verdad ya yo conociendo ronda ya viene hablando de esto ya hace varios años sin embargo yo tengo como la percepción de que para muchos si es nuevo o tal vez no estamos relacionando el concepto con lo que es verdad que involucra errores de medicación y todo esto entonces tal vez nos estamos desarrollando con el tema pero no estamos conceptualizando realmente que es o que engloba el tema de seguridad del paciente y bueno parte de los compromisos ya vean ustedes en la introducción yo lo dije hay una declaratoria de política de un organismo internacional al cual pertenece el colegio de farmacéuticos y que este colegio pues está en obligación y en compromiso de llevar capacitación a sus agremiados en estos temas de ahí que de ahí que este se desarrolló este webinar entonces a nosotros pues también nos gustaría conocer las perspectivas los comentarios de ustedes los asistentes del día de hoy que agradecemos por estar acá conectados este y bueno contarnos un poquito verdad que percepción tienen de esto que bueno aquí tenemos uno doctor javier león sí el doctor javier león gracias doctor saludos él nos comenta muy acertado sobre el fortalecimiento de la seguridad del paciente por parte de la academia aquí inicia la cultura efectivamente el farmacéutico tienen que aprender tiene que aprender nuevas herramientas tecnológicas que engloban estos indicadores de seguridad es cierto es que todo se integra cierto todo se va integrando dice muy bueno este acercamiento por parte del colfar incluso no sé si poner sal en la llaga o en la herida pero hay temas importantes muchas veces vea lo que pasa a veces con las recetas médicas que Randall está acá y no me va a dejar decir lo contrario es un documento legal y como documento legal muchas veces obviamos tanto el médico como el farmacéutico cosas que no se están poniendo en un documento legal y que bueno asumimos asumimos ojo el cuidado y el error que comienza desde ahí que asumimos que si no pusieron que era vía oral pero es una tableta está bien pero en farmacia no podemos asumir no me imagino a un piloto de avión como lo pusimos y no nos pusimos de acuerdo ni Randall ni yo en poner una imagen relacionada pero no me imagino a un piloto de avión asumiendo si me faltan 200 metros o 500 para llegar a la pista tenemos que tener controles tenemos que identificar a donde están nuestros puntos claves que puedan generar que toda esa serie de capas de procesos desde la prescripción desde la indicación farmacéutica el despacho adecuado de un medicamento todo lleve una secuencia para evitar el que llegue un error hacia el paciente pero también tenemos que ver que está pasando cómo está usando el paciente el medicamento dónde lo está almacenando qué información está obteniendo de las redes sociales ahora con el tema de los influencer iba a decir alguna red con algunos generadores de contenido que no sabemos ni siquiera si son profesionales o no y toda esta generación de errores que deberíamos estar los profesionales en salud y principalmente nuestro rol como farmacéuticos es precisamente alertando a la población en cómo debemos usar de forma correcta todos estos medicamentos esa palabra suena muy sencilla pero es lo más complejo de nuestra profesión exacto y tal vez a eso iba doctor Monge en preguntarle específicamente ahora que menciona que hay que hacer ese tipo de acciones tal vez mencionarles a los participantes qué acciones concretas podemos los farmacéuticos hacer del servicio de farmacia independientemente de qué sector ¿verdad? para mejorar el tema de seguridad del paciente hay algo muy básico yo decía antes llevar un Excel pero bueno ya eso está superado ahora ya la tecnología y las herramientas tecnológicas podemos hacer un formulario en línea claramente y yo sé que ahí Randall me va a brindar que hay que tener la seguridad la protección de los datos que tal vez no son los sistemas más adecuados para proteger información confidencial del paciente pero bueno tenemos que saber qué documentar y qué herramientas aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos ahora para poder generar rápidamente un reporte porque sabemos que el día a día la parte administrativa la farmacia la atención al público revisión de esto las consultas telefónicas tenemos un día sumamente ocupado pero tenemos que saber cómo aprender a documentar las cosas que estamos viendo que nos pueden cuando ya lo veamos en números cuando ya lo veamos en datos numéricos cuando ya la información se nos venga al frente de nosotros vamos a poder tomar decisiones más más seguras para poder intervenir en los casos donde estamos obviando no nos estamos dando cuenta donde se nos están escapando algunas cosas que estamos asumiendo que están bien y no necesariamente lo están gracias doctor monje aquí veo un comentario y es por parte muy bien ah bueno el doctor león me parece también dice seguridad del paciente protocolos de identificación bueno nos menciona algunas acciones dice protocolos de identificación y evaluación de las reacciones adversas a los medicamentos este protocolo incluye la identificación y evaluación temprana de las reacciones adversas a los medicamentos así como la toma de medidas para prevenirlas y tratarlas adecuadamente protocolos de interacciones medicamentosas que dice que incluye la identificación y evaluación de interacciones medicamentosas así como la toma de medidas para prevenirlas y tratarlas adecuadamente protocolos de seguridad de los medicamentos de alto riesgo que incluye la identificación y evaluación de medicamentos de alto riesgo como la implementación de medidas para minimizar los riesgos asociados con su uso. Esos protocolos están acreditados porque han sido probados y evaluados en estudios clínicos y observacionales y han demostrado ser efectivos en reducir el riesgo de reacciones adversas a los medicamentos e interacciones. Se pueden usar como herramientas digitales, por ejemplo Knowson, que se presta para llevar BPD. Hay una herramienta muy utilizable claramente de pago, pero bueno, vale la pena hacerlo, que es Macromedics y perdón por el anuncio comercial. Ellos desde hace ya mucho tiempo utilizan lo que ahora descubrimos en noviembre del año pasado, los chatbots, la inteligencia artificial a través de Watson, que es el que se llama de esta aplicación y que rápidamente en cuestión de, qué sé yo, segundos podemos evaluar la interacción de un paciente polimedicado con 7, 8, 10 medicamentos y que rápidamente esto puede hacer uso racional y inteligente de esta inteligencia artificial que cada vez vamos a ver más enfrentados a más tecnología, más herramientas que existen. Hay varios nombres de herramientas que podemos utilizar, no sólo para la evaluación de interacciones, sino por ejemplo la evaluación de los riesgos en adultos mayores, ¿verdad? Para poder determinar si un medicamento va a ser seguro a mediante o largo plazo. Pero este es un área. Tenemos que evaluar también la adherencia, si realmente el paciente está siendo adherente, si su entorno le favorece a que tome de forma correcta los medicamentos. Tiene una red de cuido, es un paciente adulto mayor que vive solo, ¿verdad? Que tiene olvidos ocasionales, que tiene polifarmacia. Hay muchos sitios donde tenemos que intervenir. Está haciendo nuestra dispensación correcta, estamos siguiendo un protocolo de dispensación adecuada. O bueno, el famoso tema de qué me da para. Con la recomendación farmacéutica, ¿verdad? Desde el mostrador. Entonces, estamos haciéndolo desde la ocurrencia o siguiendo guías y protocolos. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Estamos los profesionales constantemente formándonos o actualizando nuestro conocimiento. Quisiera saber cuántos estamos realmente en recertificación profesional, ¿verdad? Que no es obligatoria, pero podría hacerlo en algún momento. Pero ¿para qué llegar a un punto de que algo sea obligatorio cuando es educación continua? Para mejorar y estar preparados. En los aspectos de simulación, que mucha gente le da miedo. Y vuelvo al ejemplo de los pilotos. Las aerolíneas de mayor prestigio, cada seis meses le hacen un examen de certificación a sus pilotos en un simulador. ¿Por qué nosotros tampoco en el sector salud? Porque también los médicos, las enfermeras y nosotros los farmacéuticos adolecemos de ese tipo de entrenamientos. Ya hay universidades que están dando, ¿verdad? Evidentemente entrenamiento en simulación. Pero es de la formación base. Pero todos los que estamos ya formados, ¿qué nos está retando a una cultura de seguridad del paciente? A mejorar continuamente y detectar cuáles son los puntos críticos que pueden escapárselos de las manos, no verlos, asumir cosas que van a impactar en la vida de un paciente. Así es, doctor. Definitivamente es un reto y son desafíos. Y yo quisiera, en ese sentido, que ahora tanto el doctor Monge como el doctor León, que está como nuestro asistente, también aquí en esta charla, preguntarle al licenciado Randall, ¿qué considera él que sean retos a nivel jurídico en cuanto al tema de seguridad del paciente aquí en Costa Rica? Porque sabemos que, bueno, has tenido la oportunidad de estar en España, ¿verdad? De conocer, de rozarse, digamos, con otro gremio de abogados en este tema también, en el derecho sanitario, en la seguridad del paciente. Y tal vez has podido ver algunas diferencias. ¿Qué retos nos dirías vos como abogado, verdad? Porque, a ver, no podemos dejar de lado, tenemos que evolucionar, esto va evolucionando y tenemos que también evolucionar nosotros con el tema legal para hacer todo, digamos, de forma correcta, ¿verdad? No nos podemos quedar atrás y, bueno, así es Costa Rica y tenemos que ir también a esa tendencia. ¿Qué retos nos dirías vos a nivel jurídico, licenciado? El reto jurídico pasa por la misma situación o el mismo fenómeno que acontece en muchas otras cosas y es que el derecho, la regulación, los marcos normativos suelen ir bastante rezagados con respecto a la realidad social, ¿verdad? Creo que, y desde el punto de vista jurídico, en lo particular me gusta mucho hablar del derecho a una atención segura. Es que no es solo el derecho a una atención sanitaria, es el derecho a una atención segura y esto me parece que es totalmente coincidente con el efectivo disfrute y goce del derecho a la protección de la salud y a la vida misma porque ya vimos y lo planteamos ahora, lo planteó muy bien el doctor Monge también, bueno, los problemas de seguridad del paciente comprometen justamente la vida del paciente y los datos creo que son contundentes y ahí están, es decir, el que uno de cada 10 pacientes sufra algún tipo de evento adverso durante su estancia en un hospital, pues es una cifra alarmante, es decir, el poner eso en números es realmente preocupante y si pasamos de los números y pasamos a la realidad que trae el fenómeno de la lesión y la afectación, esto definitivamente es una situación crítica. Yo creo que uno de los principales retos justamente y concentrándome en el plano jurídico es el marco, es definitivamente el marco regulatorio, hay que dictar algunas regulaciones importantes con respecto a lo que tiene que ver con seguridad del paciente, el tema de las plataformas me parece que es fundamental, ahora hacíamos hincapié también en los datos, miren, el que los datos nuestros y los datos en salud anden rondando por ahí pues no es nada positivo, creo que eso pues hay que tratar de mejorarlo y bueno, creo que mucho pasa por ahí, ¿verdad? Hay muchos retos también me parecen en el tema de la información y la comunicación, me parece que Luis Carlos también hacía ahora referencia a los influencers, al tema de internet, hay un alto porcentaje de los medicamentos que se adquieren o se compran por internet que son medicamentos falsificados, ¿verdad? Eso creo que es un tema que hay que entrarle cada vez con más seriedad, no sé si planteabas ahora Luis Carlos el tema de la farmacia que ya aparece también, ¿verdad? En plataformas digitales hay un alto nivel de comercio electrónico ahora en el mundo y no sé si será una cuestión etaria pero creo que los jóvenes pues cada vez más compran, ¿verdad? Y interactúan con el internet y bueno, muy probablemente el tema de los medicamentos también ande por ahí. Voy a ver si hago el esfuerzo para que no se me safe ninguna plataforma en particular porque cuesta mucho, ya uno vincula ciertas actividades con alguna plataforma o una marca en particular pero bueno, no sé qué tan positivo será abrir una plataforma de comidas, por ejemplo y que en esa plataforma de comidas pues venga farmacia también y que los medicamentos pues nos vengan por ahí en los mismos bultos en que vienen los alimentos o los combos del restaurante que tampoco voy a decir el nombre. Es un tema de seguridad impresionante. Ese me parece que es un tema y es un reto de seguridad no tenemos regulación tampoco en ese ámbito, ¿verdad? Y sencillamente es lo mismo es el fenómeno del comercio ¿verdad? Que arrasa, que va a pasos agigantados y la regulación que pues suele ir suele ir bastante tarde. Ahora que mencionabas ya Jair el caso de España bueno, España sorprendentemente y ustedes lo saben Luis Carlos que también ha estado muy vinculado a la realidad del sistema sanitario español que nos llevan siempre no uno, sino diría yo varios pasos por delante bueno, en materia de regulación electrónica en materia de la medicina sorprendentemente España no ha caminado tanto o por lo menos no lo ha hecho con la velocidad que suele hacerlo en otros campos por eso tal vez también ahora citábamos algunos ejemplos de la regulación argentina que me parece que Argentina ha venido dando pasos importantes hacia la regulación y bueno, hay que hacerlo ya hay que hacerlo ya porque cada vez estos fenómenos sociales se arraigan más cada vez evoluciona más la tecnología y bueno, hay que más bien tratar de aprovecharla de regular y de ofrecer alternativas pues cada vez más seguras a los pacientes la tecnología tampoco tenemos que visualizarla como un peligro como una amenaza más bien es un recurso y creo que los farmacéuticos se pueden hacer servir muy bien de la tecnología ahora que les comentaba de este libro de Andrés Oppenheimer que es interesantísimo leer ahí como algunos oficios o algunas actividades laborales han desaparecido a lo largo de la historia y la humanidad con el desarrollo tecnológico hay muchísimos ejemplos ¿verdad? de oficios que en un momento determinado con el desarrollo tecnológico sencillamente pues desaparecieron yo estoy convencido que la farmacia no va a ser una de ellas y espero encarecidamente que el derecho tampoco pero creo que la farmacia puede hacerse realmente servir de la tecnología y el farmacéutico concentrarse en algunas actividades que puede desarrollar de muy buena manera más contacto con el paciente aprovechar un poco más ese recurso ¿verdad? del contacto con el paciente y algunas otras tareas pues tratar de ir incorporando perdón la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas yo saben que yo soy un apasionado y un amante de esta profesión pero no es que discrepo un poco de lo que acabas de decir si puede haber un temor de desaparición y no porque las herramientas o la tecnología nos sustituyan porque considero que son herramientas para mejorar mi trabajo como decía Yajaira ¿qué podemos decirle ahora? documentemos empecemos por documentar antes era con el Excel bueno el que lo quiere usar o quiere usar el papel pues que use el papel no tengo ningún problema en eso pero documentemos identifiquemos llevemos controles llevemos indicadores ahora hay herramientas tecnológicas que me permiten esto hacerlo desde mi teléfono con mucho más comodidad con mucho más prontitud poder analizar las cosas de mejor manera la inteligencia artificial estas herramientas no solo van a mejorar la intervención profesional propiamente dicha desde el punto de vista clínico que le podamos ofrecer esa seguridad al paciente sino que también nos va a dar herramientas a los profesionales en farmacia y en el sector salud de cómo estar controlando ¿verdad? auditando constantemente el impacto de nuestras acciones claro pero si no tomamos conciencia de esto si no si no asumimos esta conciencia podemos ser perfectamente una profesión que puede ser que puede variar su transformación en el tiempo de maneras que si no nos damos cuenta que el mundo está avanzando y que tenemos que correr no solo por legislar que siempre vamos a ir un pasito atrás y siempre ahora que el mundo está evolucionando tan rápido siempre vamos a ir uno o dos pasos atrás pero tenemos que estar previendo hacia dónde vamos de dónde venimos cuál es el rumbo además si me pregunto es cuál es el rumbo la meta que tiene la profesión para los próximos cinco o diez años yo creo que ninguno me la va a poder decir cómo nos proyectamos dentro de cinco o diez años cuáles van a ser los servicios y las ofertas de servicios que vamos a dar cómo vamos a mantener ese cara a cara dijiste esa hora de las farmacias a través de internet que me garantiza que esa farmacia no esté perdón que vaya a decirlo allá en en la parte de Siberia en Rusia y que de ahí vengan mis medicamentos y serán correctos o llevaron toda la regulación sanitaria para que eso se pueda comercializar en el país y qué pasa con el contacto persona a persona del farmacéutico no es que la tecnología tengamos que tenerle miedo es que tenemos que saberlo utilizar pero tenemos que además tener muy claro una ruta de crecimiento como profesión hacia dónde es que vamos definitivamente no quedarnos donde estamos y reinventarnos porque a veces sí es yo pienso que también hay un poquito de miedo será que las máquinas nos van a sustituir pero así como tal cual lo estás diciendo son herramientas que me ayudan a mi trabajo cuando tenemos la seguridad de quienes somos como profesionales farmacéuticos y tenemos esa visión probablemente el farmacéutico formulador pensó lo mismo cuando llegó la industria claro tenemos 150 años con la industria y se siguen haciendo preparaciones magistrales claro bueno ahora el farmacéutico asistencial como nos vemos ahora bueno nos da miedo la inteligencia artificial nos da miedo documentar ay que si esto lo pongo por escrito y entonces el abogado nos puede demandar o el paciente puede decir que usted puso esto por escrito bueno no tengamos miedo pasemos nuestros criterios eso sí en evidencia científica en protocolos y mantengámonos actualizados totalmente el doctor Javier León está solicitando la palabra si es así yo le voy a permitir habilitar el audio vale que es un excelente profesional doctor León tiene posibilidad ya de poder usar la palabra adelante si lo escuchamos yo yo quería hacer una pregunta que me he lanzado yo pero también viendo que a veces las políticas públicas se mueven por el dinero casi siempre entonces yo me puse a preguntar bueno las licitaciones de medicamentos ¿por qué no se agrega en los lineamientos? porque eso se puede hacer que haya un proceso de seguimiento farmacoterapéutico o un proceso ya de buenas prácticas de farmacodulencia ejecutada por el laboratorio adjudicado eso nos garantiza que el producto que ellos van a dar nos está dando los resultados que estamos esperando y nos adelantamos y prevenimos cosas que ya han pasado en el que no mirar el medicamento no está funcionando y hay que comprar otro laboratorio y el corre-corre logístico para suplir una necesidad solo con ese tipo de lineamientos obligar y trasladarle esa parte económica de farmacodulencia al laboratorio adjudicado obviamente ahí yo creo que comenzamos a tener datos para poder acercarnos un poquito más a la seguridad de lo que estamos buscando como salud pública en general pero es un pensamiento que tengo ¿por qué no se puede hacer? no sé qué limitantes jurídicos habrá para esos lineamientos pero a nivel de licitaciones yo sé que se puede siempre modificar siempre y cuando que la persona que esté a cargo de la licitación está acorde de lo que se requiere y eso es una pregunta que siempre me cala a mí y yo creo que es por ahí donde podemos tener esta cercanía no sé si me voy a entender muchas gracias doctor León por su pregunta y su comentario no sé los expertos si quieren yo quisiera tal vez iniciar si Luis Carlos también algo que comentar ahí para el doctor León que he visto que ha estado bastante activo en el chat y bueno eso es positivo a ver que que el tema pues esté calando en la gente en los profesionales que nos están siguiendo hoy bueno justamente hace poco ha entrado en vigencia la nueva ley de contratación pública en donde hay que estudiarla sé no la he podido analizar a fondo aún pero sé que hay algunos mecanismos de contratación y de licitación que vienen dispuestos ahí que es que es importantísimo explorar desde el punto de vista incluso de la efectividad de las tecnologías sanitarias y en este caso de los medicamentos es decir no sólo hacer una compra ¿verdad? sino en algunos casos incluso sujetar un pago parcial o la contratación también a la efectividad en este caso por ejemplo de la medicación es que no se trata únicamente de comprar y hablando ya en particular de la seguridad social de comprar medicamentos bueno que sean baratos ¿verdad? y que sea pues la mejor opción para la seguridad social desde el plano económico no pues hay que darle seguimiento a cuál es el resultado de ese tratamiento en pacientes crónicos porque de nada nos va a servir ahorrarnos unos céntimos unos centavos unos colones o unos miles de colones en la compra de unos medicamentos que finalmente no van a tener el efecto deseado y ese paciente pues va a complicar su cuadro de salud y finalmente va a ser más caro atender esa patología al final eso que plantea el doctor León es una perspectiva muy interesante me parece que a la luz de los postulados de la nueva ley de contratación pública se puede hacer esto verdad y este por supuesto que el país tiene retos importantísimos Luis Carlos Yajaira y quienes nos siguen por la plataforma con todo el tema de tecnologías sanitarias hacer evaluación de tecnologías sanitarias de productos de interés sanitario y por supuesto los medicamentos hay otro reto importante de regulación también tener pues algún tipo de autoridad reguladora o evaluadora de tecnologías sanitarias y ahí lo está diciendo muy bien don Javier estos modelos de riesgo compartido ahorita no no tengo abierto todo el chat pero pude ver nada más ahí me hizo clic por supuesto eso que puso ahí don Javier de modelos de riesgo compartido en donde todo esto por supuesto que se puede analizar a la luz de esta ley de contratación pública si el medicamento no sirvió bueno entonces hay una consecuencia en el pago ahí también bueno yo asumaría ahí que bueno no sé y perdón doctor León si te perdí un momento en lo que querías que puntualizáramos pero está las buenas prácticas de farmacovigilancia que de alguna manera obliga al laboratorio fabricante a dar seguimiento de los reportes y hay que fomentar verdad la red centroamericana que tenemos ahora de reporte de las tarjetas amarillas o de las famosas tarjetas amarillas y que es no solamente responsabilidad del laboratorio fabricante sino que para también nosotros en la farmacia tenemos que tener un protocolo de intervención de cómo vamos a hacer el reporte de los eventos adversos que se puedan detectar verdad incluso hay la obligatoriedad de para cierto tipo de eventos hacerlo en menos de 24 horas verdad este entonces si si está por ahí si se podría ligar bueno ya ahí sí que no 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 me atrevo a hacer un comentario más allá de la parte ya administrativa de licitaciones porque no es mi área pero probablemente si como dice Randall con estos cambios que se están haciendo a la legislación pues se pueden vincular algunas cosas pero también estos modelos de riesgo compartido van más allá del uso y la comercialización del medicamento y la tenencia del medicamento sino que también estamos haciendo con el medicamento cuando ya este se venza verdad entonces la responsabilidad compartida del productor y de nosotros las farmacias que tenemos que ofrecerle a la sociedad una solución no solo por la protección del medio ambiente es que está la falsificación de medicamentos el uso irracional de estos medicamentos el trasiego de productos que si vimos los datos que presenté 96 millones de recetas en un año en la caja costalicense de seguro social 24 medicamentos por habitante por año yo no me tomo 24 medicamentos si me tengo que tomar algunos pero no me tomo 24 ni mucho menos distintos en un año entonces ¿qué está pasando con el acceso al exceso de medicamentos que circula en el país? y no todos están siendo bien utilizados y bueno también tenemos que ver la responsabilidad de la resistencia antimicrobiana del uso de dónde van a dar estos medicamentos una vez que salgan de la farmacia y el uso que le esté dando la población entonces el tema de seguridad del paciente es tan amplio tan apasionante que tenemos que involucrarnos y yo creo que si había que definir el objetivo del farmacéutico el rol bueno si no quedó más que claro que son miles de aristas a donde tenemos que estar constantemente vigilando la seguridad del paciente tenemos que hacerlo desde todo punto de vista así es perdón que quería sumar algo adelante puede ser que no haya relación pero igual me atrevo a lanzar el comentario porque esto que planteabas Luis Carlos del exceso de acceso que también se lo he escuchado a nuestro querido amigo también Gustavo Sainz que ha analizado el tema y que bueno Gustavo está muy vinculado también con el con el tema del desecho responsable de los de los medicamentos bueno algo está pasando también es decir esa cantidad de medicamentos que se prescriben pues no sé me parece que no podría ser del todo pues racional hay un fenómeno muy interesante que se ha estudiado mundialmente que es el fenómeno de la medicina defensiva básicamente esta práctica médica orientada a tratar de evitar controversias o conflictos con los pacientes y en tal sentido pues si el paciente sugiere que tiene alguna patología bueno pues entonces se le medica es decir se dice por ahí también que hay pacientes que no salen satisfechos de la de la seguridad social si no salen con alguna bolsita de medicamentos ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí tiene que haber siempre una prescripción entonces eso pues es un fenómeno que también es interesante de analizar es decir qué tan razonable es esa prescripción para que haya esa cantidad de medicamentos porque el dato que estaba dando ahora perdón es impactante también y eso pues es un tema de análisis que luego pasa con esos medicamentos definitivamente hay un tema de ambiente y de salud pública que se tiene que analizar y el fenómeno de la medicina defensiva que también bueno Alejandro Marín un médico también conocido nuestro pues lo viene también señalando y hablando hace tiempo bueno es un fenómeno interesante que merece la pena estudiarse y creo que el farmacéutico pues también tiene que hacer un llamado de atención con respecto a su campo el uso racional del medicamento que pasa con esas prescripciones también porque esas datos son de atención definitivamente totalmente de acuerdo contigo muchísimas gracias por esos comentarios y para ir finalizando tengo otra pregunta consideran ustedes que parte de la solución sería el establecimiento de una política de seguridad del paciente así algo tan específico como se ha venido hablando en otros países no sé si quieres arrancar Carlos me la pusiste a rebotar de frente yo diría que si tenemos que normar un montón de cosas y si una política nacional que hable sobre la seguridad del paciente estaría perfecto pero yo creo que adicional a eso no es el único elemento no me quisiera quedar solo con eso tiene que haber una política nacional del medicamento tiene que haber una como articulamos realmente ya de la academia de los conceptos que tenemos de servicios profesionales farmacéuticos aterrizar a ofrecer servicios de atención farmacéutica más allá de la dispensación de un medicamento que no es lo único que hacemos en las farmacias pero que además no tenemos manera de cómo medir cómo documentar la intervención del profesional que sabemos que el farmacéutico impacta en muchos sectores pero que no lo estamos haciendo entonces todas las políticas y que Randall no se me no se me resienta con esto todo la toda la parte de legislación es importantísimo pero debemos empezar a actuar y bueno en el camino vamos regulando y vamos normando las cosas que evidentemente hay que hacerlo pero no podemos esperarnos que exista la regulación para empezar a actuar y a ejercer las cosas que estamos dejando de hacer entonces lo que tenemos que hacer asumir es nuestra responsabilidad profesional esa responsabilidad extendida que tenemos con el usuario del medicamento para un uso racional y seguro del medicamento desde todo el punto de vista desde la fabricación el control de calidad de las materias primas las buenas prácticas de farmacia la farmacovigilancia que estamos haciendo con los medicamentos una vez no utilizables vencidos verdad que estamos haciendo con que el usuario use racionalmente los medicamentos el 54% de la población crónica en general no se toma bien sus medicamentos o del todo no se los toma pero hay enfermedades que todavía estos datos son más impactantes el paciente asmático entre un 70 un 80% tiene una mala adherencia por poner ejemplos entonces ¿qué estamos haciendo ahí? si necesitamos legislación si estoy totalmente de acuerdo necesitamos herramientas necesitamos tecnología pero lo que más necesitamos es que el farmacéutico tome acción muy bien muy bien aplauso para eso licenciado yo creo que sí de acuerdo con 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 mis carlos sí creo no 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 significa que que discrepe del todo con vos en la parte de la legislación yo creo que hay que ponerle mucha atención al tema de la de la legislación porque luego los 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 fenómenos hay una plataforma que que hay por ahí que todos usamos que yo le llamo el fenómeno de esa plataforma ya luego se arraigan tanto las prácticas que cuesta mucho regularlas, ¿verdad? Por llamarlo de alguna medida, porque ya esa plataforma de la que estoy insinuando y ya todos pues alguna manera sabemos cuál es, no se ha podido regular, ¿verdad? Y es porque nos coge tarde con el tema de la regulación, pero estoy de acuerdo también en la parte de que definitivamente mucho pasa por la práctica profesional que hay que comenzar a implementar algunas cosas. Una política de seguridad del paciente, por lo menos tendría esto de seguridad del paciente es muy transversal ¿verdad? Pasa por muchos campos, por muchas aristas por muchos ámbitos debe estar integrado todo lo referente a la seguridad del paciente en los planes en los planes nacionales de salud y hay que comenzar por hacer algunas cosas ya lo dijiste bien Luis Carlos, la política nacional del medicamento sorprendentemente no tenemos en el país una política nacional del medicamento tenemos una política institucional de la caja costarricense, seguro social pero no es la política nacional finalmente y eso hay que hay que construirlo no nos vendría mal no nos vendría mal sin lugar a dudas me parece una legislación integral del medicamento como se ha regulado en algunos países como España con la ley de garantías y uso racional de los de los medicamentos en donde se hace una regulación absolutamente integral de todo lo que está vinculado con la prestación de los servicios farmacéuticos nosotros en el país y no le quiero restar ni mucho menos importancia al tema pero nos estamos concentrando muchísimo en el precio del medicamento y hay otras aristas que también tienen que ver con el medicamento y es que me parece que es muy importante regularla de manera integral pero bueno creo que en buena hora que que el colegio pues haya dispuesto a abrir estos espacios de discusión sobre sobre seguridad del paciente escuchando Luis Carlos yo creo que esto definitivamente no solo da para varios webinars da para seminarios da para para cursos completos y hasta hay maestrías como decíamos ahora y posgrados que tienen que ver con con seguridad del paciente así es que ojalá que que pues el colegio siga abriendo estos espacios de de discusión una cultura no se construye de la noche a la mañana hay que hay que seguir trabajando mucho en esto y y estos espacios estas pláticas creo que le vienen muy bien a a ese modelo y a esa cultura de seguridad del paciente pues que tanto necesitamos en el país así es muchísimas gracias tanto al doctor Monge como al licenciado Madrigal por esta noche en realidad una hora en discusión bastante rica verá excelentes aportes nos han brindado y sé que para los asistentes del día de hoy para aquellos que no pudieron estar hoy presentes a nivel sincrónico pero que nos van a ver indiferido sé que también va a ser este de gran provecho toda esta discusión a los participantes les agradecemos también por acompañarnos el día de hoy agradecemos que nos puedan colaborar en responder la encuesta de calidad del webinar para así seguir mejorando las actividades educativas del colegio ahí les acabo de colocar el enlace por el medio del chat y también el código QR por si usted gusta y está en su computadora y puede hacerlo desde su celular entonces ayúdenos a responder una vez que finalice el webinar también la encuesta va a salir a su correo electrónico este y bueno no más que decir no sé si los ponentes tienen algunas unas últimas palabras sino pues nos despedimos y que pasen una bonita noche a veces no cumplimos en lo mínimo y exigimos que nos den lo máximo entonces tenemos que todos comprometernos a dar nuestro mejor esfuerzo nuestra mejor versión de nosotros mismos ya no sólo por esa satisfacción profesional de esta hermosa carrera de esta hermosa profesión sino por la seguridad del paciente y denos un like para que sigamos avanzando en esto busquemos los buenos influencers y los cambios políticos que hay que hacer en esto así es licenciado bueno ha sido de verdad que un gusto compartir con ustedes esta noche haber dado pues algún aporte en este caso desde otra bella profesión como es el derecho además de la farmacia ¿verdad? y cómo me parece que finalmente terminan siendo derecho la farmacia las ciencias de la salud grandes humanismos que se tienen que conjuntar para construir finalmente pues todas estas soluciones que tienden a redundar de manera positiva en los sistemas de salud pues a seguir trabajando a favor de la seguridad del paciente queda muchísimo por hacer ¿verdad? y a pesar de que ya hemos dado pues algunos pasos todavía creo que tenemos que emprender muchísimas acciones más felicidades por la iniciativa y reiterar pues que ha sido un gusto compartir con ustedes ojalá que podamos encontrarnos en un futuro próximo hablar un poco más de seguridad del paciente muchísimas gracias y gracias a los asistentes buenas noches hasta luego muchas gracias gracias Chao.